¡Suscríbete! ...y bueno, empezó con unas declaraciones y la inauguración de CIFOR, que da nombre a esta prestigiada revista, y bueno, México, dijo, cuesta con todo para convertirse en los próximos 15 o 20 años en una potencia económica mundial. Y agregó que si bien hay una política fiscal estable, pues bien podría caer el gobierno en la sensación de imponer más impuestos para los empresarios, y con más impuestos, digo, los empresarios no pueden prosperar durante la conmemoración del primer año en México. La revista estadounidense CIFOR dijo que nuestro país no tendrá por qué seguir siendo una economía emergente, y mucho menos con un ingreso medio. Dijo que México cuenta con un precio fuerte, pero sobre todo con una clase media pujante, y empresas que no merecen ser castigadas con una nueva ola de impuestos. Hay que escuchar lo que dice el voz del traductor. Siempre existe la tentación de subir a los impuestos, que es como poner arena en un tanto de gasolina, hay que reducir la carga de impuestos, porque así pueden prosperar los empresarios. Y no hay ninguna razón por la que México no puede ser un país de impuestos bajos, porque tienen una moneda muy estable, tienen un buen capital, está creciendo la economía, se está eliminando la desigualdad, porque todo está funcionando bien. Y bueno, ustedes pueden mostrar cómo se hace, pero Brasil va a enseñar su ejemplo, y ustedes pueden mostrar cómo se puede hacer. Y bueno, México dijo, también con reformas estructurales fácilmente podría alcanzar un crecimiento superior al 3%. Y también en este evento el secretario de Hacienda, Carmen Luis Videgaray, reconoció que el déficit de 0.4% que tendrá este gobierno para este año, pues es para evitar un recorte abrupto del gasto hacia la pérdida de la aceleración económica. Él fue entrevistado luego de participar en este foro, dijo que para el año próximo el nivel de endodramiento será mayor, sin embargo pronosticó que también habrá una mejora en la economía. Entonces, dijo Luis Videgaray. Es un programa de aceleración del crecimiento. Se está proponiendo para 2013, en que tengamos un déficit del 0.4%, ¿para qué? Para poder sostener el gasto público aprobado por la Cámara de Diputados. Al terminar en la actividad económica, los ingresos del sector público serán menores a los que preveíamos al inicio del año. Y la única forma de no llevar a cabo un recorte abrupto del gasto en los últimos meses del año, es apartándonos de la meta de balance cero. Y para el entrante, estamos proponiendo un déficit del 1.5% del PIB, con una decidida medida contracíclica para incrementar el crecimiento económico. En este evento, Luis Videgaray y Carmen defendió y explicó la reforma hacendaria que ha presentado el gobierno federal y también reconoció que se han hecho cambios importantes, iniciando con la reforma laboral y de educativa, que bueno, ya han avanzado en este proceso. Y dijo que un indicador, y el que más importa para evaluar la política económica de un país, pues es la economía familiar, y en eso está trabajando esta administración. También participó en este foro, se esperaba la presencia del director de Pemex, sin embargo, director corporativo de finanzas de Pemex, Mario Boregar, que pronto se apruebe la reforma energética que promueve el Ejecutivo Federal. Y dijo que no representa ni implica la privatización del petróleo mexicano, como ya hay algunas voces que lo señalan en el marzo de su participación. El funcionario dijo que a la par de las organizaciones que sostiene el gobierno federal con el Congreso de la Unión para la aprobación de esta iniciativa, pues ya están en diálogo con posibles inversionistas interesados precisamente en participar en este sector. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Boregar. El año 2008 ya intentó un cambio, una reforma, que no implicaba una modificación en la Constitución. Hoy en día vemos que ese cambio no dio el resultado correcto, y puede haber muchas razones. Nosotros creemos que una de ellas sí es la seguridad que se le debe de ofrecer a los inversionistas que no lo venían a este país, de que sus y por sus estados debidamente protegidos. Y en ese sentido, la reforma constitucional es importante. Lo que se está proponiendo no es una privatización, es simple y sencillamente la regla de un juego precisa, que da incertidumbre política a los inversionistas que vengan a este país a invertir, porque son cuantiosas cantidades de dinero. Y también participó Carmen, el gobernador del Banco de México, Agustín Cárcel, quien afirmó que el bache económico es transitorio. Dijo que se encuentra en eso la economía mexicana, pero no superará hacia finales del año. Lo que dijo, le preguntaron la moderadora, Agustín Cárcel, ¿qué le quita el sueño en este entorno económico? Y dijo, lo único que le quita el sueño son los perros de mi vecino, el gobernador del Banco de México, de cual fue una fortaleza de la actividad económica del país. A diferencia de la debilidad que muestran otras acciones, y muestra de ello el déficit fiscal de 0.4% que se tiene previsto para este negocio. Entonces, escucha lo que dijo Agustín Cárcel. Entonces, realmente estamos en un momento complicado. También en México y en muchos otros países siempre cambios de administración, pues siempre hay postos de transición, que yo creo que ya se han venido remediando a una buena velocidad. Entonces, por lo mismo, yo creo que estamos en un bache transitorio, y espero que retomemos el crecimiento. Ahora, de que todavía hay riesgos para el crecimiento, no hay duda. Todavía hay riesgos para el crecimiento. Como también hay oportunidades, sobre todo las oportunidades tan asociadas a la reforma estructural, y esas son las que hay que tratar de capitalizar. Bueno, en esta hora, gracias precisamente por los puntos coincidentes, las reformas estructurales en las que trabaja el gobierno para que México tenga un mayor crecimiento económico. Es mi la nota del auditorio. Le agradezco, si clarizáis el informe de la crónica de clases del Foro Forbes ayer en la Ciudad de México. Gracias y buenos días. Buenos días.